¿Va a sonar? Sí, claro que va a sonar. Ahí tienen ustedes. ¡Aló! Hola, Diego. ¿Qué tal? Buenas noches. Hablando de recortes. Yo te digo, sinceramente, estoy más caliente que cenicero de bingo. ¡Va! Cenicero de bingo. Muy bueno. Y como te da la pausa para que... Te va dando la pausa para que se vaya bajando el remate. Bueno, muy bien. Sí, sí. ¡Ah! ¡Lo quebré! ¡Lo quebré! ¡Tarico, te quebré! Ahí está. No, no, no. Sí, sí. No me quebraste un carajo. Estoy caliente porque los veo a estos gobernadores paseando por Estados Unidos como si fueran los Chicago Bulls. Sacándose fotitos, manga de zánganos inútiles. Y a veces pienso, si no, nos saldría más barato mantener una monarquía que estos parásitos feudales. Y es así, las cosas como son. Si en esta Argentina devorada, además de los políticos y los sindicalistas chorros, los únicos que prosperan son los que tienen alguna banca con el Estado, ¿cómo no quieren que los pibes mínimamente calificados, que no tienen padres progres, piensen en emigrar? Todos sí. Los que tienen padres progres piensan en carguitos en el Estado. Que tenemos que reducir, tenemos que echar 18 millones de empleados públicos por día, Diego. Por día. ¿No será mucho? Por día, bala trovil tenemos que aplicar, bala trovil tenemos que aplicar. ¡No, bueno, trae! Sí. Cada vez que... Sí. Bala trovil, bala trovil, bueno. Córtela un poco porque... Chivo. ¿Qué trato preferencial o esto? ¿No te das cuenta? Que está todo excedido, es un hipérbole todo acá, dale. ¿Cómo será que los hinchas de talleres son los únicos más o menos que hacen las cosas como se tienen que hacer, no? No, porque hay un video, había ahí, estaban cortando una ruta y entraron con los nunchacos, con los bala, un desastre. Los barra contra los piqueteros. Los piqueteros pidiendo que venga la policía. Ah, muy bueno. Ganaron los balas. Así estamos. ¿Quién tiene el monopolio de la fuerza en este momento? De todo. ¿Quién tiene el monopolio de la fuerza? Ya no se sabe. Está descentralizada. Está en manos de la gente, es así. Lamentable. Lamentable porque tenemos un Estado que está presente para robarte el esfuerzo, pero no está presente en lo que tiene que estar presente. ¿Eh? Hay que abrir la importación de todo, Diego. No solo de los neumáticos para calmar un conflicto. De todo. El otro día andaba por el centro y en una juguetería vendían un increíble jalka, 35 lucas. ¿Pero vos me entendés esta locura? La entiendo, tengo hijas pequeñas y me quieren arrastrar a esa locura. Cuando vi el precio me empecé a poner todo verde, casi rompo la camisa. ¿Y eso por qué? Porque tenemos que mantener un Estado elefantiásico que nos mata impuestos y nos destruye la moneda. Y si usted piensa, le voy a dar un pensamiento que lo va... Emite a los pavotes, nada más. Si usted piensa que cuánto tiene de impuestos ese halk y piensa que todo del torso para arriba son impuestos para la clase política, lo quiero amar, lo estoy provocando un poco. La mitad del jalka... Me vas a hacer arrancar la camisa y te voy a mostrar mis pectorales y te voy a humillar. ¡Opa! En un momento hacía boxeo cuando era joven José Luis, ¿eh? Sí, mucho ejercicio. Corro todos los días. Está muy bien. La coneja como la mayoría de los argentinos. Bueno, José Luis... Hoy le pregunté a Massa en el Senado sobre el gasoducto este, Néstor Chorro Kirchner, ¿eh? Que va a hacer falta más inversión. ¿Sabés lo que me contestó, Diego? A ver. Que él no recibió de mí una pregunta, sino un memo de diez carillas y que necesitaba tomarse su tiempo para contestarme. ¿Te das cuenta que nos toman el pelo todo el día y justo a mí me toman el pelo? Bien. Muchas gracias. Ha sido una amable y simpaticísima charla, José Luis. Cuando quieras te invito a un bingo. Bien. Gracias. Vamos a ir a una noticia.